Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano Soy el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena Una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles